Hola mis queridos amigos y amigas, espero que estén teniendo una excelente semana. Hoy les quiero mostrar cómo ustedes se pueden hacer en su casa un tratamiento para eliminar o disminuir los puntos negros. No voy a decir eliminar porque no los elimina por completo, pero sí ayuda a disminuir bastante aquellos puntos negros y nos ayuda a quitar como toda esa piel muerta que nuestro rostro tenga. Y lo que más me encanta de esta receta es que es súper fácil, así que espero que les guste y esta receta la puede hacer cualquier tipo de piel, no importa si eres hombre o si eres mujer, si tienes piel seca, piel grasa, no importa, se puede realizar de todas formas. Y lo que va a hacer es que va a ayudar a eliminar esos puntitos negros que a veces se nos ven como encima y nos va a ayudar a quitar toda esa piel muerta y nos va a dejar la piel resplandecida. Créanme lo mías que yo estaba sorprendido porque mi piel parece bastante limpia, pero cuando me quité la mascarilla, bueno, ustedes van a ver mi cara. Pero bueno, entonces no los entretengo más y espero que les guste esta mascarilla y les guste este video. Así que no olviden compartir este video con sus amigas, estoy segura que a muchas personas les va a ayudar muchísimo este tratamiento. Así que bueno, antes de comenzar con el video, si aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban aquí en el botencito rojo aquí abajo y también voy a dejarles aquí abajo un link o un enlace para que aquellas personas que quieran que yo personalmente les envíe mis videos, pues pueden ingresar su correo electrónico y yo les voy a estar mandando correitos por ahí. ¿Ok? Entonces bueno, también abajo les voy a dejar todas mis redes sociales y si tienen preguntas, pues háganmelas saber y yo con gusto voy a estar respondiendo sus preguntas. ¿Ok? Entonces bueno, comencemos con el video. Ok, mis princesas y mis príncipes, vamos a comenzar con esta mascarilla y lo primero que vamos a necesitar es un huevo. Solamente eso es lo que vamos a necesitar como ingredientes, pero también vamos a utilizar un kleenex. Solamente va a ser necesario un kleenex y nada más. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a desmaquillar mi rostro o quitar el exceso de maquillaje que tengamos. Si nos acabamos de levantar, yo les recomiendo igual que se limpien bien el rostro antes. Y lo único que voy a utilizar es una brocha para aplicar el huevo porque no lo quiero aplicar con las manos porque me parece un poquito no higiénico. Entonces, así que voy a aplicar mi huevo en el rostro con mi brocha y voy a aplicarlo por todo el rostro. Voy a asegurarme de tener como una capa como delgadita, pero que esté mojada. No sé si me explico. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el kleenex sobre nuestro rostro, pero el huevo que tengamos en el rostro tiene que estar aún húmedo. Entonces vamos a comenzar a aplicar el kleenex de forma ordenada. La verdad es que yo la primera vez que lo hice no fue muy ordenada, así que bueno, ya al final sí, ya me quedó muy bien, pero tiene que ser bastante ordenado para que nos queden como capas bastante delgadas de kleenex. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a volver a aplicar huevo y vamos a aplicar como dos capas de huevo para que se enoja como una mascarilla o bastante consistente y bastante durita. Ok, luego tenemos que esperar hasta que nos sequen. No les voy a decir 10 minutos, 20 minutos, porque va a depender lo que se aplique. Pero tiene que quedar una capa delgada, pero consistente. Entonces luego vamos a comenzar a retirar nuestra mascarilla cuando ya esté completamente seco. Si se dan cuenta, esta mascarilla es como cualquier otra mascarilla que ustedes puedan comprar en el supermercado, en las farmacias. A veces venden como esas tiritas para quitar los puntos negros, mis queridas amigas. Esto es espectacular, a mí me ha encantado y yo estoy fascinada con esta mascarilla y me parece súper excelente porque yo había utilizado de otras tiritas para quitar los puntos negros, pero ninguna la verdad me había funcionado. Y esta me quitó toda la piel muerta y los puntitos esos que a veces no vemos, también los quitó. Aunque puede ser que algunos puntitos negros no se los va a quitar porque es mentira, no va a quitar completamente todo. Ustedes no se preocupen si tienen como demasiados puntitos negros, pero lo que yo les recomiendo es que se hagan esta mascarilla por lo menos una vez por semana, que se limpien el rostro adecuadamente y que traten de hacer un facial por lo menos una vez por mes. Todo esto les va a ayudar a tener su rostro libre de puntos negros. La verdad, aunque yo creo que yo tengo bastante, tengo un régimen de belleza bastante bueno y sin embargo yo seguía teniendo puntitos negros, pero es normal con todo el maquillaje que nos aplicamos, con toda la combinación en el ambiente, la contaminación en el ambiente, etc. Entonces es normal, pero estoy segura que esta mascarilla les va a encantar. Por favor, pruébenlo, pruébenlo y luego vienen, regresan y me cuentan. Yo quiero saber y la verdad es que voy a grabarles otro solo para que vean lo de la nariz porque lamentablemente no pude, la cámara no tomó bien si se dieron cuenta. Cuando yo me quité la mascarilla no se podían ver los puntitos negros. Yo estaba súper frustrada porque no pudieron apreciar muy bien como se veían los puntitos negros en el papelito. Pero yo les recomiendo que lo prueben, no pierden absolutamente nada y su piel le va a quedar espectacular. Así que bueno mis queridas amigas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Les mando muchísimos besos y nos vemos a la próxima. Bye! Bye!